Feilón, diálogo que es sucio. Papi, pues, estamos en Hong Kong Edition. Ahora, bombito, quiero usar la Paul Phoenix. El de 3534. ¿Paul Phoenix? ¿Por qué él es Paul Phoenix? ¿El Rekka? No, cabrón. Pero es que Paul Phoenix... Loco, pero Phoenix Smasher es como que... Pa, y Rekka es como... Pues, trae Phoenix Smasher corrido. Eso es como que el Trouto uno más dos de los... Ah, pero... ¿Pero qué es lo que hace Feilón? Él tira Phoenix Smasher y después hace follow-up. Phoenix Smasher es la otra. Exacto. Vamos a ver cómo va este match. Ok, ya. Yomar ya empezó con la... A ver, Phoenix Smasher, Phoenix Smasher. Confirmado. Phoenix Smasher. Vamos a ver. Yomar cargando barra. Bombito, no tiene confianza en sus caras. Oh, Focus Level 2. Echó ese damage. Eso se lo bajaron ahora. Oh, eso siempre pega ese techo. Es posible que... La gente está argumentando que a lo mejor... ...y un puede hacer eso ahora. Porque eso de cancelar el llave en bloc a Command Troll. Ajá. Porque el Command Troll le dieron ahora 11 de Startup. Ok, sale más Startup y... Entonces, el de Feilón es 12. Ok. ¿Me entiendes? So, por un frame, la gente está chequeando a ver si se podrá o no. Nadie ha dicho todavía si se puede. Oh, esa fue buena de Yomar. Y lo mató, ¿verdad? Sí, lo mató, lo mató. Ese Ultra quita mucho más ahora. Y ahora no tiene como que Damage Scaling como antes. No, no. No, porque cuando te pega, te pega casi... O sea, te pega prácticamente con el mismo damage. O sea, es que no... No sabía eso. Eso fue uno de los updates de... Lo último que yo juego fue súper así. Toma, Dasha Sweep. Ah. Vamos a ver. Bombito tratando de buscar cómo entrarle a Yomar, pero Yomar está manteniendo la fuera con los Pogs, con la Medium Kick y el Medium Punch. Ah, y le entró. Ah, no confirmó. Ese segundo hit de Reka, siempre coja uno de Hugo, mano. Vamos a ver, tiene delantera. Chorio que ante él, buena. Muy buena reacción. No, en verdad lo que lo mató es que tiró el Axe Kick. Vamos a ver. Pero entiendo, Yomar pensó que Bombito era un escrow y iba a tirar troll. Sí. Es que generalmente por lógica, eso es lo que la gente hace. ¡Ay, ca-tupla! No, ya imitó. Ah, güey. Ya, lobo. John Pack. Ay, güey. O what it is. Y pues... Como yo dije, Bombito ahorita estaba observando en la esquina quién de los dos iba a eliminarlo. Es un broma. Aquí tenemos... Ah, sí la tengo. Está uno cerrado de New York Arch. Bombito cambiando el chat, Actors. ¿Va a volver a Rose? Yo creo que sí. O va a buscar Reading Room para tranquilizarse. Ah, es que está en la bolsa. Hay una caja, ¿verdad? En la bolsa blanquilada. El counter no sirvió. ¿User Finer? Sí, hay una. Eso es Finer. Bombito volviendo a Rose. Es como que no sabe, por lo que veo, como que no sabe cómo... ¿Cómo puede llegar a la gota? ¿Cómo entrarle? Como que no... Es que yo entiendo que se siente más cómodo con Rose. Exacto. Porque es un personaje que ha jugado mucho los match-ups. Exacto. No como a Feilón. Él lo usa mucho contra a Jun, contra algunos personajes, porque inclusive conmigo... Él me coja a Feilón si usó a Jun, pero si usaba a Aison a veces me coja a Rose. Pero de la manera que lo hicieron, pues de la manera justa, cojo el backup top tier, el punt top tier. Porque Feilón contra Jun es súper bueno. O sea, para Feilón, pues Feilón le quita demasiada vida a Jun. Lo que pasa es que yo, Marta, miocach también tiene experiencia de Rose, porque jugaba con Orbital y con X-Cross, que o sea, dos Rose también que son buenas. Yo no sé si Bombito tendrá alguien que usa macota en Ponce. Yo sé que Homicide la usa. Y llegó un momento que Pain creo que la estaba usando, pero no se ha quedado. Ah, pero... Pero tú estás comparando ahí... No, no, sí, sí, yo sé, pero lo digo en cuestión de... Te voy a dar una galleta es por soda con la... Pero por más que sea... Con la galleta esa de Pepperidge Farm. Pero por más que sea... Mira... Con el mismo flavor. Yo entiendo lo que tú dices, pero por más que sea, tú sí sabes si están los... Y ex Caracusa, tú sí sabes si están... O sea, y ex Caracusa Wake Up, y ex Orochi Wake Up, que son los... Y ex Caracusa Wake Up, yo no he visto eso todavía. Exacto. Yo tampoco. No, no sé. Ahora, el ex Orochi sí. Yo he visto a Yomar pokearle el slide con el Orochi y el Punch. Vamos a ver. Mira cómo yo... Niocard lo hace retirarse para la esquina. Ya lo tiene ahí. Ya, chaval. Yomar, 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 yomar. No le importa ni traidial, ¿sabes? Pero como que ya te va a caer en la esquina, parece un zafo. Le pegó, le pegó, pues, el Dacho. A menos de que haga el ex Caracusa. Ah, mira, ¿no? No, está entre medio el Dacho. Pero el ex Caracusa yo creo que absorbía, porque la abuela arma el break. Sin luz. Ah, lo coge en el backdash. No sé si lo mato. Creo que sí. Lo dejo en nada. Ese Ultra como que siempre que lo veo pegar en un match, siempre te deja con esa vida. Con esa cantidad. Otra Ultra. ¿Qué pasará? Holy shit. Ay. El gallo se está inteligente, pero hay que sacar algo. Ay, lo cogió. Ay, ah. No. Y Exorochi Wake Up se lo lleva. Le tomó el poco en Exorochi. Delicioso. Y, pues, dado ser el juego de Niocard. Are you ready? Niocard demostrando el left fielder. Diablo. Cross-up. Cross-up fierce. Bombito tiene que tener un match de main focus ahora mismo. Shit. Esas cosas cuando te pegan, como que te dejan comer. Te comen lo como que los próximos tres hits. Si esto fuera un anime, ahora mismo Bombito tenía un blue screen of death. Diablo le dio. Diablo. 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 Diablo que hay demostrando que entre medio y el Ultra debó pegar. Y eso la pelea. ¡Wow! No, pero ese Medium Punch tenía una prioridad. No. Bueno, es que lo que pasa es que este juego tiene el problema de que el el active hitbox desaparece bien rápido. ¿Entiendes? Una de las cosas que yo me odio de este juego. Porque no puedes porker con demasiada anticipación. la verdad está comiéndole todos los Pogs con a Stand-in-Middle Punch con a Stand-in-Middle Punch papá bien agresivo siempre pegando con la puntita del Pog a máxima distancia vamos a ver activó Ultra y dando de todo el espacio otra vez wow entre medio va a ver se acabó y el carter mostrando que jugaba a los juegos de Nintendo y se había jugado a los bosses entre medio de los tiritos se metía a los otros medios le dio le dio otra vez igualito que era otra vez se quedó corto panty se quedó panty se acabó low kick y GG ahora vamos a ver otra vez pegar ese que corregirá el niño no no pues al final no se corregirá se corregirá ah verdad ya habla no 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 no